¡Hey, hey, hey amiguitos! Estamos de nuevo aquí en Rush con un nuevo TheBlock que viene calentito, sí señor, el TheBlock78 que por fin tenemos algo que cambia el juego, cambia el juego completamente ¿De acuerdo? Nos han introducido ya el helicóptero, ya tenemos el helicóptero de guerra la miro holográfica, las puertas para las cercas y algunas otras cosas más Bien, hablamos primero del helicóptero Maurino ha metido el helicóptero y nos advierte ya desde el principio que no va a ir al 100% que está más o menos al 70% así que no nos quejemos de que vaya más deprisa, de que pegue más fuerte y de que haga cosas que no debe hacer En general nos ha dicho que va a estar un poquito chetado, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pero no lo vamos a pasar bien, eso sí, no lo vamos a pasar bien ¿Cómo funciona este helicóptero? Cada 48 o 72 horas aparecerá en la línea de costas y hará una ruta alrededor de los raftowns Podemos ir a derribarlo o esconderlos Nos aconsejan que nos escondamos si no estamos bien preparados ¿Vale? O sea que va a ser difícil derribarlo Una vez que consigamos derribarlo O no Si el helicóptero no nos ve, va a ir a por nosotros, ¿de acuerdo? O sea que hay que estar preparado Si conseguimos derribarlo El helicóptero caerá al suelo, por supuesto Y hará una hilera de humo y de llamas Que se verán desde toda la isla Lo que aumentará el salseo considerablemente O sea que la gente preparaos para salseo al máximo Si, esta semana va a ser divertida Y una vez que se apaguen las llamas Podremos inspeccionar Los restos del helicóptero Que dicen que habrá cosas bastante buenas O sea, habrá armas y cosas de las quitazas Que son difíciles de conseguir Vale Pues Habrá un montón de salseo Os iré poniendo imágenes que ya habréis visto Sobre Cómo es el helicóptero Y cómo se comporta Y Todo lo que nos va a dar Así que Vamos a ver cómo Cómo evoluciona Y habrá que tener cuidado con El helicóptero Que está un poquito chetaído ¿De acuerdo? Vale, más cosas Han cambiado el motor gráfico Bueno, no han cambiado el motor gráfico Se ha actualizado el motor gráfico Para que os entendáis ¿Vale? Entonces algunas cosas se verán diferentes Y otras irán mejor Y otras irán peor Hasta que no lo vayan retocando Y que quede todo suave ¿Vale? Por ejemplo La Thompson que tengo aquí En el cinturón ¿Veis que tiene dos puntitos encima? Eso es que Son los slots que tiene ¿Vale? Eso ha cambiado Ahora como veréis en el menú También hay cosas que han cambiado Como los minerales Bueno, aquí veis Los dos slots de la Thompson Que según dicen En un futuro se podrán añadir Con un sistema de recetas O en el banco de trabajo O en la investigación Bueno, eso ya lo iremos bien ¿Vale? También han añadido El sistema de De vida que nos han Puesto cuando morimos Por ejemplo A ver si me explico Cuando morimos Que sale Te han matado tal No sé qué Y no sé cuánto Y el tiempo de vida que llevabas En el servidor ¿Vale? Pues ahora Cuando te salgas del servidor Lleve mucho tiempo Sin salir sin entrar También nos ha cambiado Podrás ver quién te ha matado Y cómo te ha matado ¿Vale? O sea, cuando lleva mucho tiempo Que entras Y que no sabes Que es por qué has muerto Pues ahí saldrá Vale, más cositas Han añadido un modo streamer Para youtubers O gente que graba vídeos Por el cual Será más difícil localizarlos Y que no vengan a trollearlos Y cosas así ¿Vale? Por ejemplo Cuando le das a la pausa No aparecerá El nombre del servidor Y cuando mates a alguien No te maten No aparecerá tu nombre real Sino que aparecerá uno random Más bien para que la gente Que vea el vídeo No venga al mismo servidor Que tú Y te empiece a trollear O empiece a destruirte todo O simplemente Quiere hacer ataques De dedos Al servidor Para tirarlo Vale Ahora vamos Con otra cosa nueva Que han añadido Que son las puertas Que como veis Hasta ahora Tendríamos que poner Construcciones normales Vale Pues han añadido Puertas Para las emparizadas de madera Y para las emparizadas de piedra Que yo os pondré Las fotitos aquí Que me parece que están chulas Que estas puertas Tenemos que tener cuidado Porque tenerán aperturas retardadas ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las abramos O las cerramos Tardarán 8 segundos Aproximadamente En cerrarse En ese tiempo Se nos puede colar a alguien Y podemos estar vulnerables ¿De acuerdo? Así que hay que tener Cuidado La verdad es que se ven bonitas Nosotros mismos juguéis Así que Están bastante chulas Vale ¿Qué más? Deciros que las puertas He estado buscando el icono Y que aparece uno General Que es parecido A la de la puerta de madera Bueno es el mismo De la puerta de madera O sea De la De la muralla de madera Que pone High external wooden gate Que significa Puerta externa grande de madera Así que O alta Perdón Así que supongo que Sí que estará Lo único que todavía No les ha dado tiempo Hacer la miniatura La de piedra No la puedo confirmar Porque no sale Vale Más cositas Siguen trabajando En el concepto De las mazmorras Así que Todavía no lo tenemos Ya sabéis que esto va para largo Así que Os pongo otra fotito más Esta es un acantilado Que tendrá parte superior Y parte inferior Vemos que se está haciendo de noche Así que No vamos a ver mucho Pero bueno Con las fotos que voy poniendo Os haréis una idea Bueno Lo de las mazmorras Ya sabéis que es un concepto Que irán poco a poco mejorando Yo pensaba que iban a poner algo Esta semana Pero realmente no lo han puesto Así que bueno Iremos viendo Siguen trabajando en aspectos gráficos De fuego Ya están trabajando en la niebla Y como se ve Veréis Hay unas imágenes Que pondré en un lago De como era antes Y como se ve ahora Parece que van las cosas Dos grandes Pero bueno Esto no nos interesa mucho Javier sigue trabajando En nuevas prendas Para el workshop Que también os pondré Unas imágenes Y bueno Y veréis Guzman también está trabajando En los modelos en 3D Sobre las mirillas De las armas La del punto rojo Que os pondré Unas imágenes de ellas La mira láser Y mejorar la de La holográfica Que ahora mismo No tengo No tengo la receta Así que os pondré La miniatura De como ha quedado ¿De acuerdo? Ahí está Bueno Ya con las imágenes Os pondré Que quedará más claro Que aquí ¿De acuerdo? Vale Más cositas Alex Rapper Como siempre Está trabajando En sonidos Ya sabéis Cuál es su trabajo Y este A esta semana Le va a dar más importancia Al sonido de las balas La verdad es que le hace falta Howie Está trabajando En bocetos De pueblos subterranos Esta vez Está encargando De una galería Subterránea militar Que la verdad es que Se ve bastante bien Vosotros jugaréis Pero yo lo veo Bastante chulo Y a ver si alguna vez Se hace realidad Y Tom Tom sigue con el modelo femenino Que está Está costando al hombre Pero bueno Sigue dándole textura A la cara Parece que está ahí Tomando más eso Más Imagen real Bueno Es muy parecida A la imagen que os puse La semana pasada Así que esta vez No la voy a poner Y nos dice Que no tengamos Problemas De que las mujeres Saldrán desnudas Al principio del juego Igual que los hombres Estamos despreocupados Por eso Tom Estamos muy preocupados O sea que Nos ha quitado Un gran peso de encima Pablo sigue trabajando En diseños Para que se queden En el juego Pues está trabajando En la mira holográfica Para que se vea Más rústica Más ras Más diseño Genuino Y en un lanzallamas Que está bastante chulo Os pondré también Las imágenes Y vosotros opinaréis Como siempre Si os gusta o no os gusta A mi desde luego Si que me parece Que está bastante bien Descot está trabajando En animaciones Por ejemplo La antorcha Ya que la tengo aquí Os la voy a enseñar A ver como queda Vale Pues no sé Yo la veo Más o menos igual Lo único que parece Que sí Que es el trapwarde mejor Pero bueno Más o menos También está trabajando En las balas Como se golpean Contra diferentes tipos De paredes La de madera La de piedra Y la de metal Y también están trabajando En... Bueno, trabajando En el agujero Que se producía Cuando hacías Una prospección Para el petróleo Que se veía así Como muy soso Están haciendo Para que se vea Como que burbujea O algo así Sabéis Hasta que no lo pongamos No sabremos Como queda Vale Bueno, más cositas El señor Petur sigue trabajando En su isla Sabas Island Que parece que ya va a estar Para esta semana O sea que podremos probarla Ya sabéis que no es un tipo De juego normal Que no es de supervivencia Sino que servirá Para duelo por equipos Y todo ese tipo de juegos Que es más directo En la isla Se han añadido Sitios donde se podrá construir Una choza Donde habrá C4 Y bastantes cosas más Cajas con loot Y cosas así Para que vayan funcionando Pero bueno Hasta que no lo probemos No sabremos cómo funciona ¿De acuerdo? Así que el helicóptero También aparecerá en esta isla O sea que va a ser divertido Bueno, por último Hacer una puntualización Sobre las miras Ya os he dicho Que eso lo han implementado En la mira holográfica También nos comentan De que va a ser complicado Que salga Esta receta Así que solo saldrá Sobre los seatros Y en algunas recetas Difícil de conseguir Así que no desesperéis Si no la encontréis Y seguir buscando ¿De acuerdo? Nos han dicho Que va a ser un poco difícil De momento encontrarla Bueno Y hasta aquí Hemos llegado con el T-Block Ha sido bastante interesante La verdad es que Pinta bien Lo del helicóptero Va a haber bastante salseo Nos lo vamos a pasar bastante bien Y va a dar ganas De subir vídeo Esta semana Así que Vamos a probar A ver como nos va Lo de las puertas Que también Está bastante bien Porque no tenemos Que hacer esta Q3 Que está diciendo Aquí delante Así que Bueno Vamos a ir probando cosas Y lo de las miras Y lo de las miras Que a mi me vendrá Muy bien Porque como soy muy manco Todos lo sabréis Me vendrá mejor para apuntar ¿De acuerdo? Así que Ya iremos viendo impresiones Y espero que os haya gustado Pero no nos va a dar ganas